Les mostraré lo que es la recortadora alámbrica, todo en uno, de Conairman, Honor de Ruital. Y podemos ver que lo que contiene dos peines guía para barba, peine con cinco posiciones de corte, no requiere pilas. Yo lo compré alámbrico porque tenía yo de las que eran recargables y también tuve unas que eran de, que se tenía que usar pilas. Y era, bueno, fue molesto usar las pilas, que se te acabaran las pilas y no hubiera dónde comprarlas o recargarlas. Y las que son recargables pues llega a la vida útil. A finalizar de esas pilas, de esas baterías. Y mejor opté por la que se conecta directamente al enchufe y sin preocuparme de que se me va a acabar la batería. Bueno, acá hice recortadora alámbrica, todo en uno. Y bueno. Un año de garantía. Acá vienen las especificaciones, la frecuencia, la tensión de alimentación, los wax, los bolts. El funcionamiento, el contenido, cuatro piezas. Vamos a abrirlo. Y este es el contenido. Este es el contenido que venía dentro de la caja. Es el contenido que venía dentro de la carja. Con su conector a la corriente. Y las guías para la barba son tres. es un manual de garantía tiene un botón de funcionamiento advertencia dice electrocución posible si es usado o arrojado a la bañera desconecte después de usarlo recortadora para barba y bigote cuatro piezas tres están en la bolsita y el aparato cuatro marca con aire, su modelo, el voltaje el consumo de energía importado, desecho en china la navaja vamos a ver cómo funciona correcto, funcionó paquete de con airman una rasuradora alámbrica para barba y bigote gracias por ver el video gracias por ver el video